¿A quiénes les afecta la nueva norma que SUNAT tiene acceso a cuentas de banco mayores o iguales de 10.000 soles en adelante? ¿Qué tal amigos emprendedores? En el vídeo de hoy día hablaremos sobre este tema que la SUNAT tiene acceso a nuestras cuentas de banco y qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que podríamos hacer si es que tú estás involucrado o crees que puedas tener problemas. Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que cliques el botón rojo de abajo, active las notificaciones para que sigas recibiendo más vídeos así. Recuerda que en el canal hablamos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Te invito a revisar la descripción donde encontrarás enlaces de mis redes sociales, enlaces de un curso para emprendedores, donde en este curso nosotros a las personas que están dentro de este programa le hemos anticipado para problemas como los que ahora está pasando. Los alumnos, las personas que están dentro de este programa, de este grupo de emprendedores, pues ellos ahorita no tienen ningún problema porque están demostrando ingresos, están generando ingresos para la SUNAT y para los bancos. Ellos tranquilamente su dinero esté en el banco si son ahorradores o si son inversionistas y hacen movimiento de dinero pues está justificado. Y de los demás vídeos que venimos subiendo últimamente sobre la suspensión para que evites pagar impuestos pues mira la descripción. Soy Juan Luis Huerta y después de la intro empezamos. Bien amigos, muchas personas me han estado preguntando durante toda esta semana por medio de mis redes sociales, por medio del Instagram, el Facebook, TikTok, que ahora ya estamos en TikTok, que si no me sigues todavía te voy a dejar el enlace en la descripción, sobre la nueva norma que SUNAT ha implementado sobre los 10.000 soles. Pues quédate hasta el final del vídeo. Esta nueva norma no es porque SUNAT quiere o no solamente esto está para el Perú. Acá participan muchos países porque esto es como que, vamos a llamarlo así, es una alianza que ellos han hecho para combatir la evasión, la ilusión y muchos temas que viene sobre la evasión de impuestos, ¿no? Porque recuerda que cada país tiene su institución, así como en la SUNAT Perú, en diferentes países hay instituciones que se encargan de recaudar impuestos. Y por la coyuntura, por la pandemia, de una u otra manera pues se han visto también reflejados, ha habido una pérdida ahí y por eso es que están haciendo este tipo de normas. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿A quiénes les va a ocasionar problemas? ¿A quiénes les perjudica esta nueva norma? Familia, la respuesta es sencilla. Si tú eres un emprendedor que tiene negocios informales, una cosa es negocios informales y otra cosa es negocios ilegales. Negocios informales, tú tienes una barbería, tienes una bodega, no sé, vendes mascarillas en las calles, vendes refrescos, lo que tú quieras que sea comercio, donde haya un intercambio de dinero por un bien o por un servicio. Ese es un negocio informal que tú necesitas formalizar. Y un negocio ilegal, creo que ya todos los conocemos, que no puedes, no hay manera de formalizar porque son negocios ilegales. Entonces hay esas dos diferencias. El detalle aquí es que si tú tienes tu barbería, tu juguería, tu botega, botica, el negocio que tengas, pues tienes que saber que si tú nunca en tu vida has sacado RUC, porque te hicieron creer de que para qué voy a pagar mis impuestos, para qué voy a sacar mi RUC, que el sistema financiero, que el sistema tributario se lleva todo el dinero, que los congresistas, etcétera, 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 que no es tema de este video, pues déjame decirte que tú sí estás en problemas. ¿Por qué? Porque si de una u otra manera en tus cuentas de banco tienes saldos de 10.000 a más, pues la Sunat te va a notificar y te va a decir ahí, ¿sabes qué? Quiero que tú me digas de dónde sale ese dinero. Y obviamente, como es un ingreso informal más no ilegal, pues lo único que vas a hacer es tú decirle, contarle, ¿no? Decirle la verdad. Sunat, ¿sabes qué? Yo tengo mi barbería hace tres años y esos hace tres años me vienen generando ingresos y por esos ingresos yo he logrado acumular una cierta cantidad de ahorro o inversión o lo que tú le quieras llamar en esta cuenta de banco. Entonces Sunat te va a decir, muy bien, como ya te pescó, no te anticipaste al problema, ya dejaste que Sunat te agarre, creyendo que Sunat se va a olvidar. Familia, Sunat no se olvida. Entonces, Sunat te va a cobrar de todos los ingresos, de todo lo que tú hayas podido ganar en todos estos años como informal, de ahí te va a cobrar. Porque como ya te pescó que tienes más de 10.000, primero él va a querer saber de dónde son esos 10.000. De ahí va a seguir escarbando y va a encontrar más ingresos, movimientos en tus cuentas de banco, de dónde proviene este dinero. Y como son de tus negocios, pues tú tienes que pagar multas. La multa es el 30% del total. Si tú durante un periodo de tiempo has movido 100.000, pues te van a cobrar por esos 100.000. Pero si tú te anticipas y voluntariamente, como tú ya sabes que tienes un negocio informal y sabes que tienes que formalizar, y ahora que estás viendo este video, sabes que no tienes que dejar que la Sunat te notifique, que tú tienes que anticiparte. Y si ahora no sabes, Juan, ¿qué hago? ¿Cómo saco mi RUB? Yo te voy a dejar una lista de reproducción donde enseño cómo sacar RUB, cómo activar la renta de cuarta, tú tienes renta de tercera, qué es el impuesto a la renta, de un poquitos temas que yo estoy seguro que te van a ayudar. Y si tú quieres ya profundizar, pues te invito a participar del curso, del programa, donde enseñamos desde cero todo lo que te comento. Cómo formalizar tus ingresos, cómo implementar un escudo fiscal, cómo volverte una persona activa financieramente, cómo evitar problemas con la Sunat. Justamente, si, digamos un ejemplo, si tú hubieras tomado el curso el año pasado, pues el día de hoy y tengas 10.000, 20.000, 30.000 en tu cuenta de banco, pues no tendrías problema, porque ese dinero está justificado, ese dinero está respaldado, porque tú ya sabes cómo funciona el sistema tributario, sabes cómo la Sunat se entera de tus movimientos y también sabes cómo puedes evitarlo. Todo eso vas a aprender en el programa. Ahora, familia, ya dijimos de que si de una u otra manera tú tienes tus negocios informales, pues tienes que formalizar mediante el RUC, el régimen tributario y pagar tus impuestos. Y antes que la Sunat te notifique, acercarte voluntariamente, porque yo te voy a dar una pepita de oro. Cuando tú te acercas de manera voluntaria a la Sunat, la Sunat, vamos a interpretar lo que dice la Sunat. La Sunat dice, ay, ya esta persona se ha acercado de manera voluntaria, no ha esperado que yo vaya y lo notifique, sino se ha acercado. Entonces, descuentos. Para que pagues tu multa, vamos a descontarle, vamos a darle muchos descuentos, los beneficios. Pero como las personas esperan que Sunat le notifique, pues Sunat lo interpreta de la siguiente manera. Tú no te has acercado, yo te he dado un plazo para que tú te acerques y me cuentes tu problema. Pero como no has venido, pues ahora ya no tienes solución. Vas a hacer todo lo que yo diga. Te mando un auditor, te empieces a escarbar, 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 hasta que encuentre el último sol que tú le puedas justificar. Y creo que eso nadie quiere. Por eso, familia, si tú en este momento tienes problemas, lo más recomendable es que voluntariamente vayas, te acerques y soluciones ese problema que tú tienes. Te vas a ahorrar mucho dinero y muchos problemas también. Lo otro, familia. Juan, ya, muy bien. Yo no tengo ningún negocio, pero yo tengo dinero en mis cuentas de banco. La pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué tienes dinero en tus cuentas de banco? Juan, mi papá, mi mamá, mi abuelo me hicieron una herencia, me donaron dinero. Muy bien, te donaron dinero. Me imagino que hay legalización de documentos, de esa donación hay un documento. Si es que hay, tranquilo. La Asuna te llama, presentas esos documentos. Juan, yo hago préstamos y mensualmente me devuelven mi dinero, pero a mi cuenta de banco 10 mil, 15 mil, 20 mil. ¿Cómo hago para formalizar? La Asuna se va a dar mi dinero. Pues me imagino que como tú haces tus préstamos, tienes contratos legalizados por un notario, porque recuerda que todo es sistema. Si no lo tienes, pues preocúpate, deberías hacerlo. Y ingresa al programa. En la descripción encontrarás el link o en el primer comentario. Juan, yo tengo un trabajo, estoy en planilla, gano, tengo un horario, pero durante estos 10 años que vengo trabajando y he ahorrado, ¿se van a llevar mi dinero? Pues si es tu caso, no se van a llevar tu dinero. ¿Por qué? Porque el día que Sunat te notifique, tú le vas a decir lo que me estás diciendo. ¿Sabes qué es Sunat? Yo trabajo en Pepito SAC. Y Pepito SAC me paga mensualmente 5.000 soles. De esos 5.000, yo mensual ahorro 1.000 soles. Y durante los últimos 2 años, tengo 24.000 en mi cuenta de ahorro. Esta es la fuente de mis ingresos. La Sunat te va a decir, ¡ay, muy bien! ¡Chao! Contigo no es. Pero agarra al otro, que tiene lo mismo, 24.000, pero nunca en su vida trabajó. Todo su vida hacía emprendedor. Pero un emprendedor que nunca formalizó, porque creía o cree hasta el día de hoy, porque después de este video va a cambiar su perspectiva, que pagar impuestos le perjudica. Pues al contrario, no pagar impuestos te perjudica. ¿Cuándo? A largo plazo. En días como hoy, donde muchos están preocupados por su dinero. ¿Qué va a pasar con mis cuentas de banco? Así es que familia, la solución desde el día de hoy, y antes que me olvide, justamente por eso es que me gusta subir contenido a YouTube, porque en momentos como ahora, que estoy haciendo un video, se me ocurren ideas, y si te gustan los videos que subo, te gusta todo el contenido que estoy haciendo familia, lo que tú podrías ayudarme, o la manera en que tú podrías ayudar, retribuir, es lo que yo comparto, pues es compartiendo los videos con tus amigos, emprendedores, en tus redes sociales, compartir el canal, para dar a conocer esta información que pocas personas le enseñan. Ahora, lo otro que te quería comentar es, Juan, yo no tengo ni un sol en mi cuenta de banco, pero quiero iniciar un negocio, y ahora viendo que la coyuntura, que la SUNA tiene tu información, yo quiero ser formal, yo quiero acogerme a las reglas, porque he visto todos tus videos, y tú hablas mucho de beneficios al declarar ingresos, entonces yo quiero hacer esto, lo primero que tienes que hacer es, ingresar al programa, la descripción, abcdelasrentas.com, o en el primer comentario, ya Juan, muy bien, pero te quiero adelantar, adicional a lo que tú vas a saber, te quiero adelantar un poco, qué es lo que podría hacer, o qué es lo que deberías hacer, si es tu caso. Desde ya, piensa en formalizar, si estás cero, no tienes ingresos, o de una u otra manera, no tienes dinero en tu cuenta de banco, quieres emprender un negocio, pues déjame decirte, como siempre lo repito, sí o sí, en algún momento te vas a encontrar con SUNAT, y ya lo estás viendo, ya lo estás viendo, entonces, apégate a sus reglas, conoce sus reglas de juego, conoce cómo funciona, qué RUC te conviene, cuál es el mejor régimen tributario, para tu negocio, cómo pagar menos impuestos, y demostrar más ingresos, aprende, si tú eres emprendedor, necesitas saber esto, necesitas sí o sí, así que familia, si el video les ha gustado, pues compártanlo, que seguiré subiendo más contenido, deja en los comentarios, qué te ha parecido este video, qué video quisieras que suba en un futuro, deja en los comentarios, que yo los leo a todos, y trato de responderle a todos, vean los comentarios de cada video, yo me doy el tiempo, de responderle a cada uno de ustedes, porque yo en un momento, he estado igual que ustedes, y a veces también, yo en todo no lo sé, hay cosas que pregunto, y me gustaría también, que me respondan, por eso es que yo respondo a ustedes, trato de responderle, a todas las personas, nada familia, si el video te ha gustado, deja tu like, suscríbete, si aún no te has suscrito, y recuerda siempre, formalízate, demuestra tus ingresos, declara tus ingresos, que a largo plazo, te genera un escudo fiscal, te vuelve una persona activa, financieramente, hace que te apalangues de los bancos, quieres colocar, quieres crecer, necesitas dinero de los bancos, métete a la cabeza, hay deuda buena, y deuda mala, deuda buena, es para generar más ingresos, con el dinero de los bancos, deuda mala, se podría decir, que es una deuda, donde no te va a generar nada, al contrario, mes a mes, te va a sacar dinero, para que pagues esa cuota, mira la diferencia de los dos, y decide con cuál, tú quieres trabajar, o con cuál te identificas, nada familia, te dejo un nuevo canal aquí, donde encontrarás muchos temas, de emprendimiento digital, negocios por internet, dos videos más, por acá, por acá, o por acá, para que continúes viendo, si es que quieres apoyar al canal, soy Juan Luis Huerta, y hasta un siguiente video.